¡Marketing Online, episodio 1936! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy episodio 1936 del lunes 11 de octubre de 2021, programa que vamos a dedicar a todas esas personas que están concentradas haciendo algo con el móvil y de repente empiezan a llegar notificaciones de un grupo de WhatsApp y empiezan clink, clink, clink y van apareciendo y dices, por Dios, un momento, estoy acabando esto, estás escribiendo o estás, yo qué sé, pues con un juego, que estáis ahí en plena pelea con el malo, con el jefe de nivel y tal, o el otro día que me pasó que estaba yo con el GPS y no sé por qué demonios, porque no se puede, al menos la conexión que tengo yo, no se pueden ocultar notificaciones y justo aparecían las notificaciones encima del cursor donde estaba el coche, ¿sabéis el triangulito donde está el coche? Entonces estábamos por pillar unas rotondas, unos caminos y tal y a mi familia le dio por empezar, yo qué sé, a explicarse chistes, no sé qué pasaba, pero iban apareciendo, clink, clink y cada vez hay el cartelito del WhatsApp tapándome justamente donde estaba yo y acordándome yo de los que pensaron en la usabilidad de estas cosas, ¿no? Porque no sé por qué está debajo de todo, dices, de todo el mapa que hay en el GPS, ¿por qué pones el icono del coche justo debajo? Ponlo en medio. Pues no, todo el rato tapando, pillamos la rotonda que no era, en fin. Si os ha pasado en alguna ocasión, pues ya sabéis que no estáis solos. Señores, hoy un programa interesantísimo, ¿por qué? Porque vamos a contestar vuestras preguntas a las protagonistas de la jornada, pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web, gestión, todo lo que hace falta para vuestro negocio online, para mejorarlo, para optimizarlo, o sea, para todo, para todo. Ya sabéis que cada semana hay un nuevo curso, cada día dos nuevas clases y atención, porque esta semana empezamos, hoy lunes, con el curso de WordPress local. Es un software súper chulo de la gente de ByFlywheel, que ahora lo ha comprado la gente de WP Engine, o sea que vais a ver cómo trabajar sin conexión a internet. Dios mío, ¿cómo vamos a montar una web? ¿Y pa' qué? Dices, porque no haría falta, ¿no? Bueno, la gracia es que es mucho más rápido, podéis hacer el desarrollo en local tranquilamente y cuando ya lo tenéis todo, pues lo subís a la red, así de fácil, a la red de redes, que es internet. Esta mañana veremos la introducción y esta tarde la base de datos, cómo trabajar con ella en nuestro ordenador, porque claro, la tendremos ahí, en nuestro disco duro. En fin, echarle un vistazo, además ya sabéis que si os suscribís tenéis acceso a las ideas de negocio, ya sea para buscar socios o para buscar uno. Y luego en boluda.com barra encargos para monetizar, que hay muchos encargos, ya hay como 40 encargos o algo así, para monetizar lo que aprendéis en los cursos. Y si todo esto no fuera suficiente, ningún problema, porque tenéis tres meses gratuitos de hosting, para que podáis montar vuestro proyecto sin pagar nada durante tres meses, para ir montándolo todo con la calma. Finalmente, recordar que este jueves 21 tenemos un Meet en boluda.com barra Meet o barra Encuentros, en este caso para hablar de webinars, todo lo necesario, cómo hacer un webinar, cómo convierten más, técnicas, tipos de CTA, está genial, échale un vistazo, porque además, entre otras cosas, nos vamos a ver las caras ahí, porque cada uno va a tener su cámara, su micro y vamos a estar charlando, que me lo pasé genial el mes pasado en el último encuentro. Y tengo muchas ganas que llegue ya el jueves, porque tendremos otro encuentro, en el cual también decidiremos el tema del tercer encuentro. Bueno, señores, nos vamos a por las preguntas. Empezaremos con Marina, que nos dice... Hola Joan, lo primero, gracias por todo el valor que aportas, eres de los pocos que limpia la imagen del marketing digital, muchas gracias. Dice, no te escribo por mí, sino por mi novio. Estudió ingeniería de caminos y hace cuatro años aprobó unas oposiciones y está de funcionario del Estado. Tiene 30 años y no le gusta demasiado el trabajo que hace, pero le apasiona el mundo de la salud y del fitness. Tiene una cuenta con más de 20.000 seguidores en Instagram y un podcast bastante escuchado y no le cuesta ya mucho monetizar. El caso es que su familia no le apoya. Madre, sí, suena, no es el primero, que no se preocupe. Ya le dedicaré un día el programa a las personas que tienen familia que no apoyan el emprendimiento. Sigo leyendo, dice... Dicen que es una locura emprender y dejar un puesto de funcionario, que realmente no sería dejarlo, ya que puede pedir reducción de jornada o excedencia voluntaria por un tiempo y volver. Está muy unido a su familia. ¿Qué recomiendas para lidiar con este tipo de situaciones? Un saludo, Marina. A ver, depende de muchas cosas. Para empezar, es feliz. O sea, le gusta mucho. Dices que no le gusta demasiado. Bueno, a ver, te digo algo. No todo el mundo, o sea, ni siquiera yo, está 100% feliz con lo que hace. O sea, siempre hay un porcentaje de cosas, o sea, un 20 o un 30% de cosas que dices, ostras, ahora tengo que hacer los IVAs, ahora tengo que hacer esto más mecánico, ahora tengo que hacer no sé qué. Es normal, ¿vale? Pero si realmente es infeliz, hombre, yo creo que su familia lo va a entender perfectamente. Por otro lado, le diría, a ver, antes de dejar el trabajo, ¿vale? A no ser, ya os digo, ¿eh? Bueno, de hecho, el libro, el de En 100 años todos muertos, empieza hablando de esto. Digo, si tú ya eres feliz con tu trabajo, pues ya está, no sigas leyendo. Sigue con tu trabajo, ya está. O sea, este libro es por si no estás contento con tu trabajo, por si eres infeliz, por si no te hace feliz tu trabajo, y tienes que estar ahí ocho horas infeliz cada día, que es la mitad del día que estamos despiertos. Más o menos, de las 24 horas, ocho, más o menos, dormimos. Ocho, más o menos, de ocio. Y ocho, más o menos, ¿eh? Porque esto es, bueno, sujeto a cambios, ¿vale? Pero unas ocho horas quedan para trabajar. Si en la mitad del día, de las 16 que estamos despiertos, más o menos, nos pasamos haciendo algo que no nos gusta, ya me vas a contar tú para qué sirve todo esto, ¿no? Con lo que yo le diría, a ver, antes de dejar el trabajo, haz un estudio de mercado. Cuando valora, lanza lo que sea, aunque sea un producto mínimo viable, fines de semana, puentes, vacaciones, que vaya avanzando, y en el momento en el cual vea que sí, que dices, ostras, esto parece que ya empieza, que tenga algo, ojo, no digo que se saque ya un sueldo, porque seguramente va a demorarlo mucho, si espera ya sacarse un sueldo. Con lo que, en el momento en el cual ya lo tenga, que dices, mira, sí, sí, la gente paga por ello, parece que ya va a más, ahora sí, voy a pedir, por ejemplo, una reducción de jornada, ¿no? Como vimos en el caso de la escape room sin room, no sé si os acordaréis, que ella, la chica Alba, pidió una reducción de jornada, a media jornada, para dedicarse, y luego ya acabó de dejar el trabajo para dedicarse únicamente a la escape room. O sea, que yo iría por ahí. De esta forma, la familia va a entender que si algo funciona, pues para adelante. De todas formas, sé que no es fácil, ¿eh? Sé que no es fácil, porque, claro, la familia lo ve muy simple. Ay, eres funcionario, ¿por qué te complicas la vida? No lo dejes. Ay, qué cosa. Sí, ya, pero, tía, si yo no soy feliz, a ver, es que, es que, es que, ¿vale? Otra cosa fuera, que yo que sé, que tuviera la cabeza llena de pájaros, y que pasa de todo, y que no sé qué, y que viva la pepa, y que no sé lo que voy a hacer con mi vida, y que ahora dejo una cosa y pillo la otra, pues si lo hace en serio, hombre, se ha sacado unas opos, con lo que un poco de confianza, ¿no? O sea, si quiere algo, se lo saca, con lo que yo empezaría por ahí, validar. Y en el momento en el cual la gente empiece a pagar por ello, entonces, que poco a poco, como dices tú, reducción de jornada, y a partir de aquí, a ver qué ocurre. En fin, venga, vamos a hablar con William, que nos dice, hola Joan, por aquí les saludo desde Ecuador, de parte de un costarricense muy metido en el mundo del desarrollo web, y algo de marketing online. Escribo algunos artículos en mi blog, y uno de los temas que me gusta abordar, es el de desmentir mitos, o más bien, aclarar ideas sobre el marketing, que no solo que muchos creen. Me gustaría conocer su opinión, a través del podcast, en lo que respecta a influencers, y esa opinión generalizada actual, que un influencer es cualquier individuo, con muchos seguidores en una red social. Un saludo, y continúe siendo la autoridad del marketing online. William. Bueno, muchas gracias William, también me río por lo de los influencers. A ver, un influencer, primero, que es que el nombre ya de entrada me da un poco de repelús, ¿vale? Porque, ostras, esto de influencer, parece como el malo de la peli, The Influencer, ¿sabes? es como, no sé, un villano de los X-Men, es el influencer, ¿sabéis? Esos que, siempre hay alguno que tiene control mental, sobre el resto, en Heroes Parkman, creo que se llamaba, ¿no? Que puede como hipnotizar a la gente y tal, ¿no? A ver, un influencer, y de hecho de ahí su nombre, vendría a ser una persona, que tiene una comunidad, la cual puede influir en la decisión de compra, o al menos puede apuntar hacia un sentido, es decir, si alguien tiene, pues qué sé, 300.000, o 10.000, o 5.000, da igual, ¿eh? Porque ahora ya sabéis que tenemos micro influencers, nano influencers, pitufo influencers, super mega influencers, kameame influencers, tenemos de todo. Entonces, que tiene, como digo, una comunidad que le sigue, cree en él, se fían de él, y dicen, bueno, esta persona parece que sabe de lo que habla, me interesa lo que cuenta, le sigo, y en el momento en el cual él recomienda algo, o habla de un producto, o de un servicio, la gente al menos tiene cierta confianza hacia el mismo. Ojo, otra cosa es que lo quieran, otra cosa es que necesiten eso, pero al menos es, vale, tenemos una luz verde hacia ese producto, ya os digo, luego otra cosa es que realmente convierta. Pero para que funcione una campaña con influencers, y esto lo vemos también en el curso de influencers, a ver, esto necesita que cuadren bastantes cosas. Primero, el número de seguidores, o mejor dicho, de comunidad, de personas en su comunidad. Esto de seguidores, lo veo también, me da como un poco de repelús, también esto de decir seguidores, vamos a decirle comunidad. Primero, que tenga suficiente, porque si es muy buen influencer, y convierte a todo el mundo, pero resulta, es que esto de convertir también, parece como de un cura, en fin, y convierte a mucha gente, y dices, ostras, pues que si hablo de un producto, todos van y lo compran. Vamos a suponer que sí, y resulta que tiene, 200 personas de comunidad, estoy en un extremo, pues bueno, van a convertir 100, pero si resulta que tiene, yo sé, 50.000, o 500.000, o 5 millones, y convierte a cero, como vimos con el caso de la influencer esa, que vendía camisetas, que no vendió nada, pues ya me explicarás tú. Luego, también depende del tipo de contenido del influencer, porque hay gente que tiene, una gran cantidad, pero ingente, de personas que le siguen, pero no vende nada. Entonces, por eso digo que, si es el influencer adecuado, porque claro, luego también tenemos el tema del precio, a ver qué nos va a pedir, porque dice, sí se ha convertido a 100, pero nos ha costado 100.000, hemos perdido dinero por todos lados, ¿vale? Entonces claro, no es todos los influencers, ¿vale? Es analizarlo, es decir, a ver, tú qué producto tienes, vale, qué precio tiene, estupendo, ¿a qué público te diriges? Estupendo, ¿en qué sector estás? Vale, a ver, considerando todo esto, y 10 variables más, ¿qué deberíamos hacer? Un día, ¡eh! Oh, se me acaba de ocurrir, un día podríamos hacer el meet, el encuentro, de influencers, hablar de influencers, cómo saber elegir, qué precios pagar, este tipo de cosas, ¿sí o no? Bueno, ahí lo dejo, si os interesa, por favor, pues lo decís en boluda.com barra contactar, y sumaremos votos, ¿vale? Bueno, pues entonces, considerando todo esto, y mucho más, es cuando dirás, vale, entonces, ¿qué influencers, o qué personas, porque igual es una persona que tiene un canal, y ni siquiera se considera influencer, un canal, o redes sociales, lo que sea, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿quién podría encajar? ¿Quién encaja con la filosofía de la empresa? Que esta es otra, o sea, ¿esta persona encaja con mi producto, y con lo que transmitimos, porque igual es un vendehumos? Y dices, sí, sí, escucha, este tío tiene muchos seguidores y tal, pero mi producto, no es un producto que yo quiera asociar con este tipo de personas, o igual es un influencer de otro sector, o igual es un influencer que te va a pedir un pastón de Dios, y dices, que no me saldrá esto a cuenta para nada. Luego, claro, también el objetivo, ¿para qué queremos una campaña con un influencer? ¿Queremos vender? ¿Queremos branding? Claro, igual simplemente queremos branding, queremos notoriedad, queremos difusión, y dices, no, da igual si no convierte, yo quiero que 5 millones de personas que siguen este tío, y que además tiene, yo sé, pues 10 millones de reproducciones en este vídeo, que me vean, y que sepan que existe la marca, lo que sea, .com, se acabó, ¿vale? Estupendo, entonces fantástico, seguramente va a encajar. Que sea matar moscas a cañonazos, que dices, no, no, es que realmente nadie va a comprarlo, pero es que yo lo que quiero es que me conozcan, pues fantástico, para adelante, este encajará, porque es un influencer, yo sé, pues generalista, que realmente no va a convertir nada, pero que, bueno, pues mira, vamos a tener muchos impactos, fantástico, pues está, que dices, no, no, primero yo no tengo ni dinero para esto, ni un producto para esta persona, entonces vamos a buscar un influencer nicho, vale, ¿cuáles hay? Mira, hay estos, estos no se puede, ¿por qué? Porque ya tienen su producto, estos no se puede, ¿por qué? ¿por qué? Pues están con la competencia, estos no se puede, ¿por qué? Y al final encontraremos algunos, diremos, pues venga, vamos a por ello, vamos a probarlo, y entonces hacemos un acercamiento, escucha, mira, que tengo este producto, que tal, que cual, llegas a un acuerdo, etcétera, etcétera, pero fijémonos que no vale decir, influencers, pues venga, me voy al Rubius y seguro que vendo muchos CRMs, sí, seguro, porque vamos, su audiencia debe estar ávida de comprar y de suscribirse a un CRM, ¿verdad que no? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, sí, es interesante, siempre y cuando encaje, ojo, y en algunas ocasiones, con clientes míos, no hemos encontrado ni un solo influencer bueno, 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 a ver, no digo que todos sean malos, me refiero a que no hemos encontrado ningún influencer que encaje, que encaje me refiero a lo que os decía, con el objetivo, con el precio, con no sé qué, encontrábamos muchos, pero decíamos, mira, en estos momentos, para este tipo de producto, no hay ninguno, al menos que nosotros hayamos encontrado, que encaje, quizás en el futuro sí, pero por ahora no, o sea que ojo con el tema de los influencers, porque está muy bien, puede funcionar, siempre y cuando encajen y se alineen todos los astros, ¿eh? En fin, bueno, es que es un tema muy interesante, gracias a quien ha sido, tú, William, gracias William por la pregunta, porque da mucho de sí, ya os digo, si queréis que hagamos un encuentro, solamente para hablar y debatir sobre los influencers, pues yo encantado de la vida. Venga, nos vamos a hablar con Marta, pregunta súper corta, nos dice, ¿aún quedan entradas para el evento? Sí, quedan entradas, porque nos han ampliado, claro, como ahora han bajado las medidas, en Sevilla está todo estupendo, ya están, vamos, que permiten prácticamente todo, nos han permitido ampliar el aforo, y entonces sí, quedan, no muchas, quedan 5 o 6, pero bueno, ahí están, o sea que Marta, gracias, y si te animas, ya lo sabes, lo tienes en boluda.com barra evento, nos vemos este sábado, de hecho, qué fuerte este sábado, ya, si no, porque no es 11, si si el sábado, qué guay, qué guay, bueno, pues nada, nos vemos ahí, venga, Alexis nos dice, hola Joan, primero, gracias por aportar tanto, y por la energía que transmites, deberías de hacer un curso, sobre cómo tener la energía tan alta, bueno, venga, vamos a probarlo, pero ya os digo, la alimentación, y los mails que recibo, son las pilas Energizer, esas del conejito, por cierto, hace mucho que no veo los anuncios de, no, Duracell, Duracell, ¿qué digo Energizer? Duracell, el conejito aquel, mira, me ha salido un pareado, existen aún esos anuncios, ya mítico, el conejito de Duracell, madre mía, dice Joan, tengo una pregunta, a unos clientes les ofrecen publicidad, en unas televisiones instaladas, en unos ferries barcos, esos ferries transportan turistas, a una isla de viaje, son como 40 minutos, quisiera saber, qué datos tendríamos que pedirles, para evaluarlos, supongo que alcance como Facebook, pero, ¿qué más? ¿y cómo lo harías tú para evaluar resultados, Alexis? ¡Hombre, muy interesante! A ver, primero de todo, deberíamos, antes incluso que el alcance, deberíamos hablar del perfil de turista. ¿Qué turista es? ¿Es un turista joven? ¿Es gente joven que viene? ¿Vienen aquí de viaje de novios? ¿O es un barco lleno de abueletes, por ejemplo? ¿Es un barco, yo qué sé, pues pensado para llevar a una isla como Ibiza, o como formentera? Claro, es que cambia mucho, fíjate, un abuelete, no te va a hacer lo mismo que, o sea, gente joven, unos van a ir, o sea, a fiestas locas, bacanales romanas, y toda la noche de juerga, y en cambio los jóvenes van a ir a jugar a la petanca, y es que los abuelos ya no son lo que eran. O sea que, lo primero que deberíamos mirar, ahora en serio, es si encaja con el tipo de cliente. Y luego, el tema de la cercanía, imagínate que tú dices, mira, esto es un barco que lleva gente que se va a ir de juerga por Ibiza y tal, y resulta que el cliente es una discoteca en Ibiza. Dices, hombre, a ver, pinta guay, ¿no? O que es, yo qué sé, un barco que lleva, pues a la gente a formentera que va a hacer relax y tal, y el cliente resulta que es un spa, o es un restaurante, ¿qué tal? Bueno, ahí vamos bien. O sea que, primero, deberíamos preguntar todo esto. A ver, ¿qué perfil de gente va? Y luego, evidentemente, ¿cuánta gente? Es decir, ¿cuántos caben en ese ferry? Y ¿cuántos viajes hace ese ferry? Es decir, ¿cuántos impactos habrá? Impactos y perfil del mismo. Luego, evidentemente, lo que piden para hacer una conversión. Es decir, bueno, a ver, si sale esta cuenta, porque igual encaja mucho, pero nos piden un pastón. Luego, el tipo de anuncios. ¿Será un anuncio que se va a repetir? ¿Cuántas veces? Por eso digo los impactos, porque igual en un viaje, en un ferry, aparecerá, yo qué sé, pues dos veces, o una vez. Aquí comentas que son 40 minutos, ¿no? Claro, va a depender de todo esto. Si son unos turistas típicos de toda la vida, los que van ahí con la cámara y el sombrero ese típico de turista y tal, con las bermudas, y resulta que tienes una tienda de recuerdos justo donde aparca el ferry, o donde embarca el ferry, o como se llame, ya no me acuerdo, pues entonces también va a encajar. Con lo que deberíamos valorar todo esto. Y en función de lo que nos diga, hacer un cálculo de conversión. Claro, el cálculo de conversión no lo conoces. Quizás puedes preguntar, pero aunque les preguntes, te van a decir que, bueno, primero que igual se lo inventan, pero bueno, vamos a suponer que te dicen, mira, hemos sacado aquí unos datos, y sabemos que es del 1%, del 2%, del 3%. Claro, esto va a depender del tipo de cliente que se haya anunciado. Porque si es un cliente que está, vamos, pero justo donde llega el barco, pues entonces va a encajar más. Entonces el porcentaje de conversión va a ser más alto, con lo que tampoco te puedes fiar. Aquí yo lo experimentaría, lo probaría. Bueno, primero haría un análisis, para ver qué tal. Diría, a ver, exactamente esto encaja. Y si encaja, es decir, probemos un mes, ¿vale? Y si vemos que funciona, entonces ya pactamos, pues un año o lo que haga falta. Pero para probar, claro, es que no sé las condiciones que te ofrecen. Con Google Ads, con Facebook Ads, esto es más fácil, porque lo pruebas y lo ves rápido. Y si funciona, le metes más gas, o sea, más dinero, y si no encaja, pues entonces lo paras. Y se acabó. Aquí no sé las condiciones. Igual van a ser pactos de un mes. Y dices, no, no, es que durante un mes mínimo, entonces valorar ese riesgo, ¿vale? Pero yo iría por aquí, ¿eh, Alexis? Ya me dirás qué tal. En fin, señores, pues ya está. Hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer, gracias a ello, todo esto sostenible. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes con una idea de negocio que quizás, quizás va a ser vuestra idea de negocio. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana.